ah y hoy por fin es hoy voy a ir solo si malo otra vez vamos otra vez que será un metal son es un son de metal en el juego, pasan cosas que más le di en la cabeza porque me mata tal vez si recuerdo bien, de acuerdo, bien ya está ahora a por el Dr. Eggman este lo que va a hacer es algo increíble va a ser un super robot en forma de nuevo ahora que puedo derrotarlo son dos o tres perdón tengo que dejar que venga después cuando duro desegre desegre en hora de ser un piso desegre desegre ya está desegre desegre No me voy a llevar, no me voy a llevar Un golpe, le falta bien poco Ok, acabo de fallar porque estoy demasiado malo Ok, acabo de fallar, el golpe mas facil del mundo No hay ni una, soy malo No hay ni una, soy malo No hay ni una, soy malo Al, es un hit de metal Hay otra vez, como si tan, como si tan malo Si he intentado grabarlo muchas veces, desde que al final lo he hecho todas bien Ya que seguramente lo puedo derrotar, fallo todas Soy demasiado malo Que venga Que venga, este Erizo de metal El Creo que sería el otro, soy malo en serio Otra vez mas Otra vez mas No, no Dos, ya esta, fuera Oh, oh 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 oh, un al roboto al robot al robot nos vamos de aquí nos vamos como les dije tengo que darle 12 golpes lo doy por youtube y cuando intenté grabar hace cómodo ufff que se me da vuelvo a volar y corro, tiene que dar 3 pasos y voy a por el aquí no va a llegar obviamente si llega es demasiado aquí creo que corre Sony bien hecho no importa, viene otra vez no nuevo ay no 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 otra vez del Sony de metal al Sony robot ahora viene el Eggman robot me robot el robot me robot corto listo verdad? ay si llega pero se ve que va demasiado abajo que venga uno dos tres cuatro cinco ahora tomo tomo golpes se hace lo que van a decir soy demasiado lento y pude haber llegado pude haber llegado pude haber llegado pude haber llegado corre Sonic bien hecho no 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 otro golpe y más cuatro golpes faltan ocho porque cuatro más ocho son doce ah casi me da casi me cae en la cara no 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 me acuerdo cinco me acuerdo cinco golpes Le faltan 7 Uy, casi me da Dios, me asusto mucho eso Ven otra vez No puedo dejar No puedo dejar que me caiga por delante Y que me caiga De espalda De acuerdo Ya lleva 6 gols De acuerdo chicos Creo que puedo lograrlo Aún faltan 6 gols Más De acuerdo, 7 golpes De acuerdo, 7 golpes 7 golpes Lleva 7 golpes Le faltan solo 5 Ey, porque ahora no cae Ahora porque no cae para que le golpee Es trampa Es trampa es mal Tramposo Ya viene Le faltan 4 golpes Le faltan 4 golpes Le faltan 4 golpes Corre Sonic De acuerdo Le faltan unos pocos golpes Solo le faltan creo que 4 Si lo consigo va a ser demasiado épico No, 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 no me moví ¿Por qué se movió? Por qué razón no se movió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo siento así que ahora sí me acabo de robar Me faltan 4 golpes Me faltan 4 golpes No, 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 no No, no, no No, no No, no No Te acuerdo Faltan dos, creo Creo que faltan dos Va a ser el primer juego de Sonic de celular En ser completado por mí Bueno, así es primero que la completa del celular Digo, el primer juego del canal Que va a ser completado Y va a llamarse El video se va a llamar El primer juego Faltan dos golpes Para que no llegan Solo le faltan dos golpes Ya tiene que terminar esto Ya Ya corró Bien Le falta uno Solo le falta un golpe Y ya De acuerdo Solo le falta un golpe Yo puedo ¿De acuerdo? Sí, sí Corre Sonic Corre Era más bien, no recuerdo Lo completé Sí En el juego del canal anual completado Por fin Wow Wow Yuffie Esto fue épico Esto fue épico No me digan por favor Que es increíble Porque yo sé que es increíble Dios No sé cómo lo acabo de completar Es lo más épico Es lo más épico Más videos Si quieren otra serie Por ejemplo De Mario Leen like Por favor Y adiós No flex No flex Muy Awards No Tú